Bien, nos encontramos en el Estadio Tecnológico para presenciar el primer juego de temporada entre el equipo de Alebrijes de Oaxaca y el Club Atlante. Y tenemos un atlantista en estos momentos. Oye, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Yabor. Yabor. Oye, Yabor, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes en estar en el Estadio de Oaxaca y en este nuevo Estadio del Tecnológico? Pues mira, la verdad tenía yo muchas ganas de conocer el nuevo estadio porque me había tocado anteriormente presenciar un partido del Atlante en el Estadio Benito Juárez, el que ya no existe, que ya lo demolieron. Entonces, pues un estadio nuevo en el que tengo la oportunidad de alentar al Atlante. Oye, qué padre. ¿Vienes solo? Sí, ahorita sí me tocó venir solo porque ahora sí que los grupos organizados de allá del DF, las porras, no hicieron el viaje por lo mismo en la situación delicada que estamos viviendo en el Estado de Oaxaca. Sí, oye, qué pena, pero qué bueno que llegaste, tuviste la oportunidad de llegar a temprano ahora. Ahora, ¿qué auguras en este gran juego? Pues obviamente espero un triunfo del Atlante, ¿no? Aunque yo creo que va a ser un partido complicado y siempre han sido duelos interesantes los alebrijes contra Atlante. Con muchos goles. Recordaremos el torneo pasado que fue un 3-3 allá en Puebla y recordemos también los cuartos de final. Hace dos torneos que les metimos cuatro. Nada, Mau, y qué manera de estarnos gozando, ¿eh? Pero bueno, muchísimas gracias, amigo. Y bueno, pues un saludo para la afición. De arriba el Atlante.